Música Mañana sábado 27 voy a estar en Cananea, Sonora Y el domingo 28 en Agua Prieta Y en noviembre, las fechas que ya están 100% confirmadas Hay otros que todavía no se confirman Son el sábado 17 en Aguascalientes El viernes 23 en Obregón, Sonora El sábado 24 en Guadalajara Y el domingo 25 en Puerto Vallarta Son eventos totalmente confirmados En diciembre tengo el sábado 1 en Cuernavaca Hay un flyer por ahí del DF que dice que voy a estar y que no sé qué Pues es falso, no sé si hubo malentendido o algo Todavía no se llega a un acuerdo con esos promotores En cuanto esté ahí voy a publicar para toda mi gente del DF El domingo 2 voy a estar en Ciudad Juárez El viernes 7 voy a estar en Hermosillo Y el domingo 8 voy a estar en Nogales, Sonora Aquí en mi ciudad Va a ser un evento beneficio Que se va a poner chido ahí para que le quede a toda la gente También pues para que se estén suscribiendo a este canal Que es SantaRMTV Desde aquí voy a estar subiendo todas mis canciones que voy a sacando Como ya vieron hace unos días Ya sé que es la canción de Conteste Celular con mi carnal El Cris Ya subí el video de Fuego De hecho hoy se estrenó el video de Fuego para que lo vean Aquí les voy a poner donde lo puedan pulsar para que lo vean En colaboración con Isisco y Loren Quien estuvieron conmigo ahora que nos fuimos de gira de Mala Ortografía Señor de España Grabamos este video aquí en Nogales, Sonora Hizo el corito un carnal de Tucson, Cryptine Wisdom De BG que es el Réfamo Chin Y los Scratches ahí al DJ Dani Manny Y pues la producción viene a cargo de All Randa en el beat Y de todo el máster, toda la mezcla, todo eso Viene a cargo de Pro Santana Studio, ya se la saben Y aparte se suscriban, ¿por qué? Porque voy a estar subiendo canciones nuevas aquí El lunes 29 Si no me equivoco Vamos a citar una canción que es el primer sencillo Para el mixtape de mi carnal Classic Es el primer sencillo, se llama Anda B Es una colaboración que tengo con él Y mi carnal Carlos el Maldieja Es una rola que la neta vale la pena esperarla Así que suscríbanse y esperen Porque esta rolita Si traen el corazón roto Neta que vayan que si no es un copino Para cojarse las venas Y se va a poner chido, suscríbanse Y se va a poner chido Están planes, estén planes Y más cosas nuevas El lunes 5 viene otra canción Que estén atentos Esta canción se llama H de Hipócrita Y para que vayan haciendo sus conclusiones Y vayan sacando para que la escuchen En colaboración con un DJ de España Dani Manny, mi carnal DJ Sub también se llama DJ Dani Manny, DJ Sub como le quieran decir Para que se suscriban aquí arriba Y vayan esperando todas las canciones Así voy a ir subiendo Vienen cosas nuevas Vienen colaboración con mi carnal Cronos Vienen colaboraciones con El Omega, Omega RM Que ya trae unas cosillas ahí preparadas Vienen más colaboraciones gente Para que estén al pendiente Viene colaboración con mi carnal CKAN Que la gente me ha preguntado Que si cuando sale el remix de esta vida Me encanta Esa canción es para el disco de CKAN Yo ya grabé Ya grabaron todos A lo que tengo entendido En cuanto salga el disco Pues ahí va a estar Trae otra colaboración Con el que se llama Pero nada más También muy buena Y tengo más colaboraciones Viene colaboración con el Davo Viene varias colaboraciones Que se van a poner chidas Y pues para que le esperan Toda la gente Va a estar chingón Va a estar bien chilo Todo esto Y que más Un saludo para el Foros One A.k.a. Que es la Rifa Machín De Obregón Sonora El Foros y el Yo Erwan De este Y pues nada Esto fue todo Y déjenme recuerdo Que más decirles Nada, nada Ok De parte mía De parte de JJ Entertainment De parte de la Mexa Mafia De parte de Caídos del Cielo Y de parte del Dream Team Gracias por el apoyo Y pues para que estén atentos aquí Y cualquier cosa aquí la pongo Ya saben Mi fanpage es Facebook.com Diagonal Santa.rm Punto oficial Mi Twitter Arroba Santa.rm Guión bajo oficial Con una F Y mi YouTube Aquí se hace a la vez A ver Bueno Cualquier cosa Las voy a estar subiendo aquí Para que se suscriban Canciones Videos Eventos Todo eso Y pues ahí andamos gente Yeah Paz ¿Y cuándo va a estar el video De favor o con favor? Me quería sentir Cómo ver el tomorrow Bueno el video de favor con favor Para toda la gente Que pregunta Y que pregunta Y que pregunta Y que pregunta Y que pregunta La verdad yo también estoy desesperado Por verlo Pero la verdad Pues el productor me dice Que es un chorro de trabajo Es un montón de trabajo Lo que está haciendo No es un vellito Sino más Y de hecho son dos productores Que están trabajando en él Y en cuanto está Yo lo voy a publicar Todavía le falta como un mes Yo creo de trabajo Yo también lo quiero ver ya Y para que vean una foto mía Que es algo esposado Y me vean ahí Neta que quedó chido el video Bueno va a quedar chido el video Quedó chido la grabación Nos pasamos bien chingón Ese día ahí Dentro del penal Saludos a toda la gente De Aguascalientes Aguascalacas A mis homies de Illuminatic A mi homie Tanqueone A toda la Mexamafia Y de este Y pues nada gente Una disculpa por el retraso Y va a salir en cuanto salga Va con todo gente Así que un saludo machín Nos vemos ahora sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!